Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado fea tu nombre. Venga a los tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros endores. Y no nos dejes caer en la tentación. Nos víamos. Hermano. Hermano. Gracias por ver el video.